La Universidad de Antioquia Les damos la bienvenida a nuestra actividad del día de hoy de Enfoques en Cardiología El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del Dr. Juan Delgado Jiménez El Dr. Juan Delgado es licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid Especialista en Cardiología y Doctor en Medicina Es miembro de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Internacional de Trasplante Ha sido presidente de la sección de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante de la Sociedad Española de Cardiología entre el 2006 y el 2009 Y actualmente es director de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante del Hospital Universitario 12 de Octubre Siendo profesor titular de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid El Dr. Delgado hoy nos va a orientar acerca de la situación actual en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada Dr. Delgado, primero que todo muchas gracias por aceptar la invitación y podemos dar inicio a la actividad Muchísimas gracias John Freddy, para mí es un placer estar aquí con vosotros compartiendo esta actividad que forma parte de mi quehacer día a día y que por tanto será un gusto trasladaros y en alguna manera os puede ayudar en vuestro desarrollo profesional El tema que vamos a tratar, como todo el mundo sabe, es como ya hemos comentado, es la insuficiencia cardíaca avanzada Tratando de focalizarnos un poco en cuál es la visión que yo tengo sobre cuál es el estado del arte en el momento actual Cómo debe ser la organización y por tanto tras dar esos pequeños datos sobre la epidemiología, pronóstico, la definición y la organización del modelo asistencial Hablar de cuáles son las opciones con dudas sobre tratamiento médico y opciones de no tratamiento médico Para pasar finalmente a hablar de los aspectos que de verdad constituyen la terapia definitiva Que es el trasplante cardíaco y el soporte circulatorio mecánico de larga duración Y trataré de dar unas pinceladas con algunos mensajes que puedan ser de utilidad a todos ustedes Bueno, datos sobre epidemiología de insuficiencia cardíaca avanzada existen pocos Como ya saben, insuficiencia cardíaca globalmente en aquellos estudios de base poblacional Representa el 2 y algo por ciento de la población Pasando de un 1 por ciento en población de los 40 años Como ya saben, hasta el 10 por ciento en la población octogenaria Pero de ellos, cuántos tienen IC avanzada es difícil de establecer Por eso se han manejado cifras entre el 1 y el 10 por ciento Yo creo que los valores extremos no representan la realidad Quizá este dato más relevante, que es un estudio dirigido específicamente Para conocer cuántos pacientes al año en una población amplia Progresan del estadio C de la clasificación americana En pacientes con FEBI reducida a estadio D cada año Vean cómo la cifra es de aproximadamente un 4,5 por ciento progresa Yo creo que este es el dato más estándar y con el que no debíamos quedar Es evidente que es una población en la que el tratamiento estándar no es suficiente para controlar los síntomas Que la calidad de vida es muy mala El pronóstico ya veréis Y que se prefiere el término de IC avanzada Frente a refractario o frente a estadio final de insuficiencia cariaca Todo ello tiene unas connotaciones, entre otras cosas, para el paciente Por eso se prefiere el término de IC avanzada Bueno, esta es la clasificación de la sociedad americana Que habla del estadio A El paciente en riesgo, sin cardiopatía estructural y sin síntomas Y estamos hablando del estadio C El estadio D, perdón, D de dedo Como a la población a la que nos vamos a referir Que por definición Tiene síntomas de insuficiencia cardíaca en reposo Y que son pacientes Con frecuentes hospitalizaciones Como ven Ya en el año 2001 Se publica el estudio REMACH Por primera vez el dispositivo de asistencia ventricular El GERMATE Que en principio no tenía número El dispositivo inicial Consiguió mejorar la supervivencia Respecto a tratamiento médico Como ven aquí en esta gráfica En la que apenas Pacientes con IC avanzada Candidatos a aleatorizarse En este estudio REMACH Apenas el 25% sobrevivían al primer año Por supuesto casi ninguno al segundo año Y esta fue la base En la que se aprobó el dispositivo GERMATE Para tratamiento de la IC avanzada Pero en este caso lo que quería mostrarles Es el mal pronóstico que tienen Este subgrupo de pacientes Con IC avanzada Por suerte La guías de la Sociedad Europea de Cardiología Que adoptan la definición de IC avanzada Que lidera la doctora Marisa Crespo En el documento de consenso de 2018 Obliga a que para definir IC avanzada Debamos cumplir todos los criterios Que son los que sustentan su definición Uno es Síntomas persistentes y severos De insuficiencia cardíaca Objetivar severa Disfunción cardíaca O por fracción de eyección muy deprimida O en algunos casos Por fallo ventricular derecho aislado O severas anormalidades valvulares O anomalías congénitas Que no son susceptibles De ser operadas O persistentemente altos Valores de NT pro BNP Y severa disfunción diastólica O con otras anomalías estructurales Todo ello como definido Como una severa disfunción cardíaca Que tengan episodios De insuficiencia cardíaca Congestiva O bajo gasto O mixtos Y que generen Hospitalizaciones frecuentes No esperadas O sea no programadas En el último año Y en aquellos pacientes Que no están en esta situación De preshock o shock Se le pueda Y estén en régimen ambulante Un test Para evaluar El consumo de oxígeno Demuestre Una mala capacidad funcional En base A un consumo pico de oxígeno Por debajo de 12 mililitros Kilogramo minuto O que tengan Sobre todo el criterio Que utilizamos En pacientes más jóvenes Que a pesar de tratamiento médico Y en ICE avanzada A veces tienen Consumos picos de oxígeno Ligeramente superiores Pero están por debajo Del 50% Del valor predicho Por tanto Insisto No vale Ir con ICE avanzada Porque tenga Una mala fracción De inyección Sino que tenemos Que cumplir Los cuatro características Es Síntomas severos Y persistentes Episodios De ingreso Y hospitalización Por congestión O mala perfusión Periférica O un perfil Mixto Y si el régimen Es ambulatorio Que el paciente Tenga datos objetivos De mala capacidad Funcional Aunque se pueden tener Esos cuatro criterios En la cabeza Me parece que el acrónimo I need help Es muy interesante Porque va a permitir Recordar En nuestra práctica Diaria Aquellos pacientes Que están cumpliendo Criterios de avanzada Y nos deben hacer Reflexionar Porque esto es importante Hay estudios Que demuestran Cuando analizas Tu población De insuficiencia Cardiaca Y te haces El chest list Un porcentaje No despreciable De pacientes Que estamos viendo En la consulta Con insuficiencia Cardiaca Cumplen criterios De ICE avanzada Y deberíamos Plantearnos Una acción Terapéutica Definitiva Como luego veremos I need help Expresa La I De Hay en otros Por tanto Un paciente Que está En un ingreso Y necesita Inotropos Si no tiene Un precipitante Que justifique Si per se Tiene un deterioro Tan severo De la función Cardiaca Que nos obliga Al inotrópico Ojo Con ese paciente Si tiene Una mala clase Funcional Aparece Con daño De órgano Diana Bien de Fracaso renal O fracaso hepático Muy baja Fracción De inyección Ya no el 30 Sino el 20 Choques Apropiados De desfibrilador Más de una Hospitalización En el último año Que tenga Alta necesidad De diuréticos Para el control Del edema Presión sanguínea Baja O que tengamos Que ir retirando Medicación pronóstica Por intolerancia Sobre todo Por hipotensión A los fármacos Inhibidores Del sistema De la hidangiotensina Aldosterona O al ARNI Al sacubitilo Balsartan Esta I-NIT-GEL Debería hacernos Reflexionar Y pensar Si el paciente No Deberíamos Remitirle A una unidad De IC avanzada Por eso Si se fijan En las guías De práctica clínica Del 2021 Vean que A paciente Sintomático A pesar de tratamiento Médico óptimo Se le debe Remitir A una unidad De IC avanzada Pero en aquellos Pacientes Que estén En clase 2 Incluso Que lo veamos Bien Y pensemos Que no es Necesario Enviarlos A una consulta De IC avanzada Pero El paciente Ha tenido Un ingreso Hospitalario Ha necesitado Inotrópicos No tolera Fármacos Modificadores De pronóstico Fracción de Inyección Muy deprimida Deterioro De función Renal Hepática O del ventrículo Derecho Todos ellos Nos deberían Hacer pensar Que ese paciente Aunque le clasifiquemos Funcionalmente En clase 2 Deberíamos Consultar A una unidad De IC avanzada Esta es la organización Que nosotros Disponemos Y sobre todo Que La sociedad europea Y esto se ha fundamentado En la organización Que se propuso Desde la sociedad española De cardiología Que cada centro Terciario Que conste O que Tenga Un Unidad De IC Avanzada Tiene una organización En Hub Comarcales O de segundo Nivel Que a la vez Tienen Centros De referencia Desde atención Primaria O desde Hospitales De cardiología Que ni siquiera Tienen Una unidad Organizada De insuficiencia Cardíaca Tengan Tengan Una conexión Directa Con Un centro Terciario De manera Que Remitir A un paciente Para evaluarse No quiere decir Que ya el paciente Lo tengamos En nuestra Organización Indefinidamente Sino que Se valora Se conoce Y si algún día En seguimiento Desde La unidad Local Requiere De una Actuación Rápida Podamos hacerlo Con facilidad Porque Ya se conoce Al paciente Y ya tenemos Los datos Más relevantes Que nos permitan Tomar Una decisión Rápida En el caso De un empeoramiento Clínico Porque Hay que enviar A los pacientes A veces Precozmente Porque Remitir A un paciente Para evaluación No es Para inclusión O sea No todo paciente Que mandes Con IC avanzada Acabará Trasplantándose Inmediatamente O acabará Implantándose Un dispositivo De asistencia Ventricular Pero sí Que debemos Conocer Que cuando Un paciente Hace una Clínica Y se Deteriora Funcionalmente Hay veces Que el paciente Puede evolucionar Muy bien Durante un tiempo Vean la gráfica De arriba Hasta que En un momento Determinado Tiene un deterioro Clínico Demasiado rápido Y en poco tiempo Hay que tomar Decisiones A todos Nos gusta más Este tipo De pacientes Que a lo largo Del tiempo Hay un deterioro Progresivo De su situación Funcional Y nos da Perfectamente Tiempo Para evaluarle Y tomar Decisiones Cuando llegue El momento Y hay otro Grupo De pacientes Que cuando Hacen el primer Debut De su Empeoramiento Entran en picado Y sufren Un deterioro Rápido Y progresivo Que tampoco Tienes Demasiado Tiempo Para tomar Decisiones Por estos Dos grupos De pacientes Que a veces Evolucionan Demasiado rápido En algún Momento De su Evolución Es por lo que Al menor Atisbo De empeoramiento Clínico Debe referirse El paciente Para evaluación Aunque en ese Momento No se incluya En ningún Tipo de lista De espera Ni de asistencia Ventricular Ni de trasplante Es importante Que manejemos Los perfiles Intermac Que inicialmente Se desarrollaron Para segmentar Pacientes A la hora De indicar Dispositivos De asistencia Ventricular Porque De alguna Manera Nos permite Esta segmentación Una clasificación Adecuada De qué pacientes Estamos hablando Sabéis Mucho esto De A mí me va Muy bien la ECMO En la situación De insuficiencia Creaca avanzada Bueno No va bien la ECMO Pero en qué Situación clínica Es decir Sobre todo En los cuatro Perfil 1, 2, 3 y 4 Estamos hablando De un shock Cardiogénico crítico Estamos hablando De un paciente Que le tenemos Deteriorándose A pesar de Poner inotrópicos Pero todavía No nos ha No está En asistencia Ventricular Estamos hablando De un paciente Que está con inotrópico Pero que está Estable Con una adecuada Función renal No le podemos Quitar el inotrópico Pero tenemos Tiempo para evaluarle O estamos hablando Del paciente Que tiene síntomas En reposo Pero no tiene Inotrópicos Entonces Creemos que La evaluación A través del Perfil Intermac Nos va a dar Nos va a facilitar Que evaluemos Y que Aprendamos A ver Qué pacientes Necesitan Y qué tiempo Tenemos En principio Para ahora De tomar decisiones En cuanto A las opciones De tratamiento Médico Para la IC avanzada He resumido Las opciones De las que Disponemos En el momento Actual Optimización Neurohormonal Incluidos Los dispositivos Queda opción De cirugía Cardíaca Convencional No por definición Manejo A corto Plazo Fármacos Intravenosos Inotrópicos Diuréticos Ultrafiltración Mitraclip Algún Comentario Haremos Soporte Circulatorio Mecánico De corta Duración Balón Impela Centrimac Manejo A largo Plazo Nos referiremos Al trasplante O al soporte Circulatorio Mecánico Y por último Alguna palabra Sobre el cuidado Paliativo En cuanto A la optimización Neurohormonal Es una práctica Clínica Y si seguimos La guía De práctica Clínica Pues sabemos Que no deberíamos Tomar ninguna Decisión De ICA Avanzada Si no hemos Intentado Tratar Al paciente Con los fármacos Que tienen Una indicación 1A O 1B Como en el caso Del ARNI ¿Verdad? Y por tanto Es algo que debemos Intentar Pero que tampoco Tenemos claro ¿Cuánto está Funcionando En estos fármacos En este grupo De pacientes Si aislamos Los estudios Y hablamos Del Paradigm Para ver Sacumitilo Balsartan O hablamos Del DAPA Herfellior Con DAPA Glifocina En insuficiencia Cardíaca Entre 2-3 Vemos que Vemos que Aisladamente El grupo De pacientes En clase 3 Por considerar Ellos Los más sintomáticos Donde alguno Cumpliría criterios De avanzado Tanto el ISGLT2 Como el ARNI Sabemos que En ese grupo De pacientes Poca influencia Pronóstica Tiene Y a medida De ustedes Si Son datos Aislados En un estudio Que está Diseñado Con una población 2-3 Y por tanto Es un análisis Post-talk La clase 3 Tanto en Paradigm Como en DAPA Herfellior Pero es así En práctica clínica De hecho Como ustedes saben Hay que Intentar optimizar La inhibición Neurohormonal Pero en muchos casos Y además Forma parte De la definición La retirada De estos fármacos Es la regla Por intolerancia Del paciente Por tanto Hay una laguna De conocimiento En este área Que con el tiempo Iremos viendo De hecho Fíjense Este estudio Que se publica A finales De 2021 Y que compara Sacubitilo-Balsartan Con Balsartan En pacientes Con ICE avanzada En Life Trials Vean como El objetivo primario Que era El área Bajo la curva Logarítmica Del NT-ProBNP Al final Del tratamiento Que era La semana 24 Vean como De forma logarítmica O de forma Geométrica Balsartan Y Sacubitilo-Balsartan No consiguen Diferencias Significativas En este objetivo Primario Por tanto Sacubitilo-Balsartan En ICE avanzada Parece que no es Superior A simplemente Balsartan En cuanto A la terapia De resincronización Bueno Yo creo que Debemos Seguir pensando En ella Y si un paciente Tiene algún Criterio de avanzada Incluso De dependencia Inotrópica Y es candidato A Terapia De resincronización Sobre todo Ritmo sinusal Y QRS Mayor De 150 Milisegundos Vean como En este grupo De pacientes De Más de 120 Pacientes En este Meta-análisis En el que Se evaluó La La terapia De resincronización En este grupo De pacientes Con ICE avanzada Dependiente De inotrópico Vean como Los resultados Son superiores A los Dispositivos De segunda Generación De asistencia Ventricular Como terapia De destino Y por tanto Incluso Con las Centrífugas De segunda Generación La TRC Tiene su hueco Ya sé Que este es Un estudio Meta-análisis El nivel De evidencia Que genera No es muy alto Pero es la Información Que tenemos En cualquier Caso El mensaje Es Hombre Si un paciente Se puede rescatar Con terapia De resincronización Y mejor Intentarlo Antes que dar Paso A una terapia Más avanzada Es difícil También Tomar decisión En este grupo De pacientes En cuanto a Cuando es El momento Para implantar Un dispositivo De desfibrilador Automático Implantable Vean Como muestra Un botón Esta es Nuestra experiencia Desde que Están en el mercado Los Desfibriladores Automáticos Para mostrarles Que a partir De 2003 Que es Cuando surge La idea De prevención Primaria Por supuesto No secundaria Nosotros Nuestro grupo De todos los pacientes Que en este periodo De 5 años 115 pacientes Se incluyen En lista De trasplante El 12% Ya se hizo Una indicación Por prevención Primaria En biocardiopatía Dilatada Isquémica Y no isquémica Y vean Como a partir De ese momento La tasa De muerte súbita En lista De espera Se redujo Evidentemente No tenemos Forma de saber Qué impacto Pudo tener En la mortalidad Total Pero desde luego Es evidente Que la mejor Herramienta Para reducir La muerte súbita Es el desfibrilador Automático Implantable Y por tanto Está en nuestra experiencia En cualquier caso El riesgo Competitivo De muerte En el paciente Con IC Avanzada Hace muy difícil Tomar la decisión De cuándo implantar Un desfibrilador Automático ¿Qué ocurre Con el tema De los inotrópicos? Bueno Pues ya sabéis Que las guías clínicas No soportan Se puede considerar El empleo De inotrópicos Y o vasopresores En pacientes Que tengan Clínicas Sobre todo De bajo gasto Y que tengan Evidencia De hipoperfusión Pero hasta el momento Ninguno de ellos Ha conseguido Demostrar Mejorías O impacto Pronóstico Relevante Incluso se ha sugerido Un aumento De mortalidad Por tanto Realmente Hay una discordancia Entre lo que dicen Las guías Y los que hacemos En la práctica clínica Donde sabéis Que quien maneja La IC avanzada Necesita utilizar Con frecuencia El inotrópico ¿Cuál de ellos? Bueno Pues hay quien defiende Milrinona Quien defiende Dobutamina Digo Sobre todo Como inotrópico El estudio Doremi Que también se publica En New England En 2021 Dice que A 30 A un mes De seguimiento El empleo De milrinona O dobutamina Va acompañado De la misma Tasa de eventos Combinados Como Muerte Por cualquier causa En el margen De la derecha O este En point primario Pronóstico Que incluye Muerte Parada cardíaca Resucitada Necesidad de trasplante O soporte circulatorio Mecánico Infarto no fatal Etcétera Etcétera Por tanto Yo creo que Es importante Que lo tengamos En cuenta Y que Aunque es verdad Que hay perfiles De pacientes Que Por ejemplo La presencia De hipertensión pulmonar La gente Suele Usar más Milrinona Comparado Con dobutamina Otro dato Importante Es Escaparte Del paciente Con miocardiopatía Dilatada Isquémica Donde la Milrinona En el ensayo Pivotal Demostró Una tasa Importante De eventos Adversos Relacionados Con arritmias Ventriculares Por tanto Aunque todos Tenemos ciertas Preferencias Realmente En grupos No seleccionados De población El impacto Es prácticamente El mismo Quizá Donde más Utilidad Vemos Es en el empleo Del evosimendan Este es Pero no como Terapia En paciente Que necesita Mejorar La perfusión Periférica En situación De preshock O shock Donde todo el mundo Utiliza Dobuta Milrinona O incluso Otros fármacos Vasopresores Pero Hemos encontrado Utilidad En el Levosimendan Como inotrópico Intermitente En pacientes Que cumplen Criterios De IC avanzada Se realizó En nuestro país Este estudio Pivotal Comparando 2-1 Levosimendan A placebo En pacientes Que tenían Insuficiencia Cardíaca Avanzada Administrándolos Cada 15 días Una dosis De Levosimendan Y vean Como Durante El seguimiento Hubo Una mejoría Sobre todo A expensas De la hospitalización Y de la muerte Cardiovascular Aunque evidentemente No estaba diseñado El estudio Ni tenía potencia Para mostrar Mejoría En estos datos El hecho Es que Esas diferencias Se produjeron Y forma parte De la práctica Clínica Esta es La experiencia En nuestro grupo Como utilizamos Levosimendan En pacientes En lista De espera De trasplante Cardíaco De forma Que Esta es Nuestra población Vean Que Cuál es La situación Clínica Con unos Datos Hemodinámicos Muy malos Pero Nos han permitido Mantener Al paciente Fuera del hospital Ahorrarle En algunos casos Un soporte Circulatorio Mecánico Y Muchos de ellos Han llegado A trasplante En muy buenas condiciones En electivo Fíjense Se ha realizado En nueve de ellos El trasplante Llegó a realizarse En Régimen Ambulatorio Y en dos de ellos Si es verdad Que necesitaron Un código urgente Pero Una proporción Importante Por tanto Nosotros En este momento En una población De pacientes Con IC Avanzada Que están listados Para trasplante Que son portadores De un desfibrilador Automático Estamos empleando El hospital de día Para hacerles Una infusión De medio vial Del levo simendán Durante ocho horas Y Con una experiencia Razonable No les puedo dar Más evidencia Científica Porque no la tengo Y el MitraClip Pues también Lo hemos empleado En algún caso Y tenemos buena experiencia Ya sé que muchos pacientes Cumplen criterios De MitraFrance Es decir El estudio Negativo o neutro Para el empleo De MitraClip Pero Es verdad Que en un grupo De pacientes Con IC Avanzada Donde la insuficiencia Mitral Tiene mucho protagonismo En su situación Clínica El intento De reducir Esta insuficiencia Mitral Fíjense En este análisis De pacientes En lista de espera De trasplante En puente A una terapia De destino O Un puente A candidatura Vean que A doce meses De seguimiento Los datos De estos pacientes En cuanto a Supervivencia O rehospitalización Son bastante Razonables Por tanto En un subgrupo De pacientes No para mejorar La enfermedad Pero sí Para detener Su progresión Y retrasar La necesidad De un dispositivo De asistencia ventricular Puede ser útil El empleo De MitraClip Pero como ya les decía Lo que es Lo definitivo Digamos Es la terapia avanzada Que ya te ofrece Cerca de un 90% De supervivencia Al año Es o el trasplante Cardíaco O los dispositivos De asistencia mecánica Como ven Las guías Ya contemplan Que en el paciente Con Intermac 1-2-3 Como puente A trasplante A destino A candidatura Se deben evaluar Las comorbilidades Y si no hay Contraindicación Para trasplante El paciente Puede ser listado Y si hay Contraindicación Y es potencialmente Reversible Se sugiere El empleo De un dispositivo De asistencia Como puente A la candidatura En el caso De que hubiera Contraindicación Reversible Y si revierte Pasa lista De espera Y si el paciente No revierte O no era Potencialmente Reversible Se contempla Con una indicación De clase 2A La terapia De destino Por tanto Estas guías Representan Un salto Cualitativo En tanto En cuanto Incluyen La IC avanzada Y dan opciones De manejo Con un soporte Científico Evidentemente 2A Pero Contemplan El manejo De la IC avanzada Respecto Al trasplante Vean Como Hemos vivido Una época En la última década Donde Ha cambiado Radicalmente La obesidad Trasplantamos Pacientes Con más de 70 años Con mucha comorbilidad ECMO Sensibilizados Retrasplantes Patologías Muy complejas Incluidas Los congénitos Y los donantes También han cambiado Ya Por suerte El accidente Cerebrovascular Por ir en moto Sin casco Ya son muy pocos Y los pacientes Cada vez son Los donantes Cada vez son mayores Y por tanto Con más comorbilidad Pero curiosamente Quizá la mejoría En la inmunosupresión La mejoría En las técnicas Quirúrgicas En la preservación Y en el manejo Posoperatorio Hace que Apenas Hayan Estos Esta combinación De peores donantes Y peores receptores No hayan Impactado negativamente En el resultado De trasplante Yo creo que Las contraindicaciones Todos las conocen Y son las mismas Por tanto Esto ha cambiado Poco La evaluación Para el trasplante Cardíaco Y lo que sí Quería mostrarles Es lo que ha pasado Desde los datos Del estudio Rematch Vean En el New England 2001 La línea azul Paciente bajo Tratamiento médico O el paciente Con la primera Generación Del VAT Vean Como Ha ido cambiando Con la segunda Generación Y la tercera Generación Del VAT Que esto es El estudio Momentum 3 Con El germe 3 Para que vean Cómo Se acerca Peligrosamente Bueno No peligrosamente Es una expresión Estoy encantado Y de hecho Entiendo Que es uno De los avances Más importantes En la última década En cuanto a Bioingeniería Levitación magnética Etcétera Hacen que Fíjense Prácticamente Empieza a igualarse Y ya oís En los congresos Esa opción De Oiga ¿Usted qué prefiere? ¿Un trasplante cardíaco O un dispositivo De asistencia Ventricular? Luego Cuando uno ve Fuera de los ensayos Clínicos Y ve registros Y este es el registro IMAX Vean cómo Tanto de pacientes Listados Para trasplante O como Buscando una candidatura Como terapia De destino Esas Supervivencias A 12 meses Empiezan a ser Muy buenas Nadie Nadie tiene duda Vean cómo Se acercan Al 80% En los dispositivos Axiales Pero cuando Analizamos El concepto De vivir bien Al año Es decir Estar libre De muerte De muerte Por supuesto Accidente Cerebrovascular Hemorragias Que requieren Reintervención Cambios De dispositivo Fracaso Ventricular Derecho O infección Del dispositivo La cosa Cambia Y vean Que esto De vivir Bien Apenas Llega Al 60% De los pacientes Con terapia De destino Fuente Con Estos dispositivos De asistencia Ventricular De larga duración Por tanto Hoy por hoy Ofrece Parecidos Resultados Pero mejor Calidad de vida El paciente Que consigue Realizarse Un trasplante Cardíaco Tengan en cuenta Y este estudio Es muy reciente De febrero De este año Donde además El primer año De cómo vive Un paciente Con dispositivo De asistencia Ventricular Marca el pronóstico A largo plazo Y en base Al número De comorbilidades Que haya tenido En base Al número De accidentes Cerebrovasculares De hemorragias Y de infecciones O de fracaso Ventricular Derecho Va a marcar Cuál es la mortalidad Asociada En el seguimiento En el año Sucesivos A partir De ese primer año Por tanto Y aquí termino Estos son los mensajes Que les quiero decir Y es que La insuficiencia Agraca avanzada Es un problema Sanitario De primer orden Con una De todos los pacientes Que tienen Insuficiencia Cardíaca Sintomática Al menos El 4 O el 5% Cada año Entran en situación De avanzada Y tienen una Elevada mortalidad Y un elevado coste Su manejo Que Las guías 2021 Adoptan El documento De consenso De 2018 De la Sociedad Europea De cardiología Para manejar A estos pacientes Definirlos bien Y hacer O proponer Una organización Asistencial El mensaje Por favor De cuanto antes Este grupo De pacientes Que dicen Que necesitan Ayuda I need help Deberíamos enviarlo A un centro Que tenga ICE avanzada Recordad El modelo De Japan Spook Model Para Para su organización Porque Una referencia Precoz Es importante Para evitar Que el paciente Se debilite O acabe En situación De daño Multiorgánico Que le pueda En algún momento Hacer que ya no sea Candidato Para una terapia ICE avanzada Que es la que realmente Puede modificar El pronóstico Y que yo creo Que por el momento El trasplante Es la mejor estrategia Para mejorar La supervivencia Y la calidad de vida Aunque estoy Completamente convencido Que la bioingeniería Con tejidos Más biocompatibles La adopción De El totalmente Implantable Evitar ese talón De Aquiles Que supone El 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 cable De energía Por el que se Pasa la electricidad Y se cargan Las baterías Es importante Que La tecnología Totalmente Implantable Que ya está Desarrollándose Y podamos Cargar esa batería Por vía transcutánea Va a ser El futuro Y acabará Creo yo Mejorando El pronóstico De estos pacientes Por encima Incluso Del trasplante Cardíaco Y nada más Era lo que quería Compartir con todos Ustedes Y a su disposición Por si tienen Que hacerme Alguna pregunta Ya veo que Hay alguna Mano levantada Cuando ustedes quieran Por mi parte Doctor Delgado Muchísimas gracias Por su excelente Presentación En este momento Como usted lo ha dicho Abrimos el espacio A la A la discusión Y a las preguntas Que hay en el auditorio El doctor Horacio Atehortúa Tiene la mano Levantada Doctor Horacio Tiene el micrófono Activado Al parecer El doctor Horacio No ha Activado La solicitud De micrófono Podemos seguir Con el doctor Alberto Por ahí está El doctor Alberto Marruco Tiene la mano Levantada También Y tiene Activado El micrófono Si el doctor Si el doctor Horacio Atehortúa Amigo mío Quiere preguntar La miramos Por el chat A ver si nos quiere Preguntar algo Por escrito Si no puede Activar el micrófono También El doctor Ah bueno El doctor Horacio Ahí parece Ya tiene La solicitar Para reactivar El audio Ahí tiene El micrófono Doctor Horacio Hola Buenos días ¿Ahí me escuchan? Sí señor Ahí se estamos Escuchando Ah bueno Qué bien Un saludo Juan ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Horacio Ok Bueno Muy bien Quería hacerte Una pregunta Con respecto A la terapia De cardioresincronización Cuando Estás hablando De ella Tener La como opción Para la ISE avanzada ¿Habría alguna Diferencia En el caso De cardiopatía Isquémica Versus Cardiopatía De otro origen Por ejemplo Valvular O algún tipo De cardiopatía Diferente ¿Crees que habría Alguna diferencia En escogerla? Bueno Efectivamente En general La miocardiopatía Dilatada No isquémica Siempre tiene Mejor respuesta A la terapia De resincronización Que la miocardiopatía Dilatada Isquémica ¿Verdad? Eso es Cuando uno Analiza Los criterios Que establecen ¿Cuál es la mejoría? Demasiada dilatación QRS Más corto La mujer Responde mejor A la terapia De resincronización Pero eso Que la mujer Responda mejor Que el hombre Es una broma Pero es evidente Que no es un criterio Para no utilizar En el hombre La terapia De resincronización Por tanto Aunque sabemos Que la dilatada Isquémica Responde peor No es un criterio Suficiente Como para Decir Que no le vamos A intentar Un resincronizador Otra cosa Es que tengas Una resonancia Donde todo Lo que se vea Sea cicatriz Transmural Que tenga Una insuficiencia Mitral Muy severa Que el ventrículo Este terriblemente Dilatado Donde Ahí sí En ese caso En evaluación Conjunta Sí que me haría pensar Que el paciente Sería un mal candidato Pero aisladamente Decir No es que este Es isquémico Solo por ese valor No Yo no Tiraría la toalla Horacio No sé si he contestado A tu pregunta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Y encantado Volverte a ver Bueno Muchas gracias Doctor El doctor Javier López Tiene la mano Levantada Y tiene activado El micrófono Doctor Javier Javier Buenos días Desde Madrid Ya sé que son Buenas tardes Desde allí No nos permite Activar El No ha dejado Activar El micrófono Ya El profe Señor Tiene activado El micrófono También Buenos días Doctor Javier Gracias 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 Muy buenos días Le hablo Desde Barranquilla Colombia Ya realmente Coincidimos Casi con la misma Pregunta Que acabó De hacer el doctor La cual queda Muy claro El tema Porque es una De las cosas Que más uno ve En el momento Cuando ve Este tipo De paciente Entonces yo más bien Aprovecho el escenario Para felicitarlos a ustedes Y al doctor Pues desde Madrid Cómo nos llega También aquí El concepto Claro Fresco Actualizado Y expresarle gratitud De ustedes también Muchas gracias Gracias doctor El doctor Juan Manuel Señor Tiene Activado el micrófono Doctor Señor Muchas gracias Buenos días Doctor Estimado Doctor Delgado Muchas gracias Por compartir Con nosotros Esta experiencia Que tienen ustedes En falla cardíaca Avanza Yo tengo Dos preguntas Una Es ¿Cuáles son las variables Que ustedes consideran Para Que un paciente Vaya A terapia De soporte mecánico A largo plazo Como terapia De destino Versus trasplante Hay algunas variables En las cuales Ustedes puedan decir Este paciente No lo trasplantamos Y lo derivamos A una terapia De un dispositivo Mecánico A largo plazo O Por estas variables Es mejor Trasplantarlo Entre ellas Supongo que La edad Es una variable Que también Toman en cuenta Pero ¿Cuáles son Los criterios Que ustedes Tienen Para hacer Alguno De estos Dos tipos De terapia Y la segunda Es si tienen Experiencia Con los dispositivos De modulación De la contracción Cardíaca En pacientes Con QR Estrecho En este escenario En pacientes Con falla Cardíaca Avanzada Muchas gracias Juan Y muchas ganas De verte Como a Horacio Y como a todos En lugar de estas Reuniones Que también Está muy bien Gracias a la tecnología Podemos estar aquí Comunicando Mira Respondiendo A la primera Pregunta Como sabes En España Todavía El implante De dispositivos De asistencia Ventricular De larga duración Está En debate Las autoridades Sanitarias No lo han Regulado Se están Implantando En muy Poquita Cantidad Y Tanto Centros Que tienen Programas De trasplante Como aquellos Que no lo tienen Se hacen Sobre todo Y en nuestra Experiencia Estamos manejando Germe y 3 En este momento Y lo hacemos Sobre todo Pacientes Como puente a Trasplante Como puente a Trasplante Sobre todo Cuando hay Contraindicación Significativa ¿Vale? El último Que hemos Puesto Juan Ha sido Un hombre De 55 Años Que era Un hombre Que era soldador De grandes Estructuras Y debutó Con un síndrome Coronario Agudo Que le mete En shock Cardiogénico Y que le sacamos Con De entrada Se le pone Una ECMO Y finalmente Necesitó Un impela Axilar Se le pudo Destetar de ECMO Se quedó Con un impela Estuvo Más de un mes Con el impela La estancia Nubi Era un señor Gordito Acabó haciendo Una escara Terrible En la zona Glútea Que casi Se visualizaba Al hueso Había alguna duda Sobre La adherencia Terapéutica Alguna toxicidad Del fármaco Algún consumo De tóxicos Y la decisión Del equipo Fue Vamos a sacar A este paciente De la uvi Vamos a ponerle A caminar Vamos a ponerle A rehabilitar Vamos a que demuestre La adherencia Terapéutica Y vamos a que sea Candidato a trasplante En su momento Cuando Todos estos Aspectos Es decir Lo que Nos está sirviendo Aproximadamente El 75% De los casos Es sacar Al paciente De la uvi Llevártelo A casa Quitarte Todos los aspectos De infecciones En asistencias Paracorpóreas De la uvi De contaminar A ese paciente Rehabilitarle Y llevarle Al trasplante En buenas condiciones Por tanto En ese caso Un paciente Que tiene Un shock Cardiogénico Que ha salido Bien Y que Requiere Imagínate Una Asistencia Ventricular Paracorpórea Que hay que implantarla Rápidamente Sobre todo Ahora estamos poniendo Nosotros Impela Por biaxilar El 5.0 Nos lo implantan Los cirujanos Esa asistencia Te da Muy buen Flujo Muy buen Flujo Y te permite Asistir a un paciente Durante más de un mes En nuestros casos Eso Si el paciente No tiene ninguna Contraindicación Tiene una clara Indicación Consigue que el paciente Esté sentado Haciendo rehabilitación Con las piernas Bueno Si el paciente Tiene una candidatura Clara Se le pone En lista de espera Y por suerte Nuestro país En dos semanas Ha resuelto El 90% De las urgencias Cero De trasplante Que llamamos Por tanto Ese sería El espectro En el que nos Inclinamos A una cosa U otra Porque luego Como terapia De destino Aquí en nuestro país Donde no Donde se utilizan Criterios De racionalidad En el Digamos que Esto no es como En Estados Unidos Donde Realmente Si el paciente Pone una visa Encima de la mesa Hay otros criterios Que forman parte Para ganar Una candidatura A un dispositivo De asistencia ventricular Si tú buscas Una candidatura En pacientes Que no sean Candidatos a trasplante Mayores de 70 años Y que vayas A una terapia De destino Que no tengan Comorbilidades asociadas Y que le hagan Buenos candidatos En un hospital Como el nuestro Te puedes encontrar Un paciente O dos al año No más Y eso es Lo que Lo que Más o menos De los últimos Seis años Que nuestro registro Nacional Está incluyendo Pacientes con dispositivos De asistencia ventricular De larga duración Todos pueden hablarte De una experiencia Más o menos parecida Porca cantidad Mucho puente a trasplante Por comorbilidades Como el paciente Que te he contado O un paciente Que tenga una Hipertensión pulmonar Asociada a cardiopatía izquierda Que sea refractaria A los test farmacológicos O a la terapia Farmacológica A ese paciente Se le implanta Un dispositivo De asistencia Y se busca Que eso se resuelva Para demostrar Que es un buen Candidato En esas condiciones Es donde nosotros Utilizamos más La larga duración Y perdona Que me he extendido Mucho en la respuesta Tenemos experiencia Con el CCM Creo que debemos llevar Como siete dispositivos Implantados Y en ese grupo De pacientes Que no tienen IC muy avanzada Pero que están sintomáticos Que has agotado El tratamiento médico Que están en ritmo sinusal Y el QRS es estrecho El implante De un desfibrilador Con un CCM En algún caso Hemos visto Mejorías De consumo Pico de oxígeno A seis meses De uno o dos mililitros Y mejoría sintomática El problema De evaluar La mejoría sintomática Es Como tú muy bien sabes El efecto placebo Que tienen Todo dispositivo eléctrico Para el paciente Que ya se vio Con la terapia De resincronización En las fases iniciales Juan En la que El mero hecho De tener implantado Una terapia De resincronización Aunque estuviera apagada Estuviera en off Hacía que El 50% De los pacientes Mejoraran Entonces No hay mucha Evidencia sólida Nosotros lo estamos Empleando Pero ya te digo En cuatro años Hemos implantado No estoy 100% seguro No estoy en el hospital Para preguntarle A mi compañero Javier de Juan Que es quien Nos está siguiendo Pero debemos Tener no más De seis Siete dispositivos Implantados Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Doctor El doctor Osvaldo Aguilar Tiene La mano levantada Y tiene el audio El micrófono activado Hola Buen día Doctor Muchísimas gracias Por la conferencia Yo tengo una pregunta Que no he podido Encontrar En algunos ensayos Y he visto siempre En los grupos De trasplante Quisiera trasladársela Para que nos ayudara Aquel paciente Que ustedes conocen Por insuficiencia Por el grupo De insuficiencia Carriaca avanzada Y que ya ustedes Perfilan Que es buen candidato A trasplante Pero que todavía No se encuentra En una fase En una fase El dispositivo De resincronización De resincronización cardíaca Quisiera saber ¿Qué criterios Utilizan ustedes En ese escenario Específico O de dónde Toman la evidencia Para tomar Ese decisión Muchas gracias Muchas gracias A ti A ver Este siempre Es un punto De discusión En el grupo Llega El compañero De arritmias Y te dice Juan ¿Cuánto tiempo Crees que va a tardar Este paciente En lista de espera Para trasplantarse? Porque ponerle un DAI Y que lo trasplante En la semana que viene Y yo le digo siempre Y yo que sé Lo que voy a tardar En trasplantar Esto Ya sé que tú Me has preguntado Por la TRC Ahora te contesto A eso Pero esto es Una discusión frecuente Y con la TRC Es diferente Porque La TRC En algún paciente Incluso Ha visto Que en dependencia De inotropo Puede mejorar La situación clínica Y puede retrasar La indicación De trasplante Por tanto Esa discusión De Es que a lo mejor Hay que trasplantarlo El mes que viene O dentro de los meses A mí Personalmente No me parece Que sea un criterio Para no utilizar Todo Lo que esté En nuestra mano Antes De trasplantar A un paciente Es decir Que Mi respuesta es Yo lo intento Todo Aunque TRC Con DAI Sin DAI DAI solo Si lo consideramos Necesario Y Por el motivo Que sea El paciente Se trasplanta Al mes Pues Bueno Pues Nos ha pasado Esto Es decir Como tantas Otras cosas Nos ocurren Pero oye Un paciente Que le implantas Que se viene Y necesita Inotrópico Y tiene criterio De resincronización Y le implantas Una TRC Oye El paciente Mejora Le quitas El inotrópico Y tiene una respuesta Que es razonable Y te le devuelve Una clase 2 Y a lo mejor Le sacas De lista de espera Eso es un éxito Terapéutico Y eso No es la primera vez Que se puede ver Eso Ha ocurrido Y yo lo he dividido O sea No Hay que En mi opinión En mi opinión Hay que utilizar Toda la terapia Farmacológica Y no farmacológica Antes de llegar A las decisiones Del implante De una Asistencia O de un trasplante Cardíaco Muchísimas gracias Doctor Muchas gracias Doctor Doctor Yo quería hacerle Una pregunta Con relación a ¿Cuál es La experiencia En su centro Con relación a La proporción De pacientes Que tienen Digamos En manejo Con inotropía Intermitente Con una estrategia De atención Paliativa De un grupo De pacientes Que pues uno Puede asumir Que al menos Por edad Y por el grupo De comorbilidades Pues no es No es poco Y no No será infrecuente Ese paciente En el que uno Pues se quede Corto Con la El plantearse Una terapia Con dispositivos De asistencia Ventricular O mucho menos A un trasplante ¿Cuál es Su experiencia Y cuáles son Los resultados Con este grupo De pacientes O cómo Han evaluado Ustedes Digamos Ese ingreso Con una Con una terapia Dirigida A paliar A este paciente Con falla cardíaca Y síntomas refractarios Bien Muchas gracias John Freddy Verás He mostrado Una publicación Pequeñita Que hicimos Con 11 pacientes En lista de espera Con muy buena experiencia Yo estoy seguro Que a alguno De ellos Le evitamos El implante De un dispositivo De asistencia Ventricular Y nueve De ellos Como habéis visto Llegaron a trasplante Cardíaco Electivo Y eran pacientes Que estaban Entre comillas En dependencia Inotrópica Bueno Sin comillas Estaban En dependencia De inotrópico Es decir Que pongas Un inotrópico Intermitente No quiere decir Que no sea Dependencia De inotrópicos Es dependencia De inotrópicos En tanto En cuanto Al paciente Se lo pones Cada semana Porque tienes Un metabolito Activo Después de una Infusión De 8 horas Por tanto La experiencia En gente Que está Y fue Donde empezamos En lista De espera De trasplante Fue buena Y obviamente Obviamente Eso también Se ha extendido Porque Claro Un paciente Que no tiene salida Ni como trasplante Ni tiene salida Como una terapia De destino ¿Cómo le vas A negar Una terapia Intermitente Cada 15 días Con una infusión De 8 horas De levosimendan Pues al final Acabas diciendo Bueno ¿Y quién soy yo Para denegar Esta terapia Que no es definitiva Pero que te va a dar Una mejor calidad De vida Posible Sobre todo Mejoría De la calidad De vida Del paciente Con insuficiencia Que como todos Sabéis Es horrible Entonces No son muchos Pero sí A lo largo De los últimos años Desde que estamos Trabajando Con el hospital De día médico Que haya Otros 10-12 pacientes Que sin una candidatura A terapia avanzada La hemos Empleado Como terapia Paliativa Inotrópico Intermitente Y con una experiencia Que el paciente Agradece muchísimo El líquido amarillo Como ellos dicen Por mejoría En la calidad De vida Bueno Esa es nuestra Humilde experiencia Nosotros sí Lo estamos usando Muchas gracias doctor Para efectos del tiempo Te queda una pregunta En el chat Doctor La doctora Jessica Londoño Te pregunta Buenos días Doctor Delgado Gracias por su conferencia ¿Cuál es su experiencia Con el manejo Farmacológico De la hipertensión pulmonar No vaso reactiva Para procurar Que el paciente Sea candidato A trasplante Bueno Nosotros A ver Doble respuesta Cuando tenemos A un paciente Que tiene una Hipertensión pulmonar Asociado a cardiopatía Izquierda Y que tiene Un gradiente Transpulmonar Capilar Medio Mayor de 14 milímetros De mercurio O unas resistencias En unidad De GUT Mayor de 3 Unidad De GUT Consideramos Una Condición De comorbilidad Relativa Que no nos gusta En la candidatura A trasplante Entonces Si en el procedimiento De evaluación El paciente Tiene Mayor de 25 milímetros De mercurio De presión Capilar Pulmonar Nos da miedo El óxido Nítrico Y somos más De utilizar Sildenafilo 100 milígramos Sublingual A los 15 minutos Tienes una respuesta Casi máxima Y así esperas Media hora Pero sublingual A los 15 minutos Tienes una respuesta Muy buena Si tienen Menos de 25 milímetros De mercurio Empleamos Óxido Nítrico También con Muy buena Experiencia El límite El límite de 25 Es por el riesgo De demagudo De pulmón Con óxido Nítrico En cuanto Al paciente Que tiene Hipertensión Pulmonar Que no revierte En test agudo Tratamiento crónico Salvo que Este ingresado Y que Le estemos dando Soporte Circulatorio Mecánico Descargando El ventrículo Izquierdo A veces Utilizamos Sildenafilo Que nos parece Lo más seguro A dosis mínima De 40 miligramos Cada 8 horas Pero no nos gusta Como tratamiento crónico Como sabes Como sabe Nuestra compañera Que hace la pregunta En general Todos los estudios De hipertensión pulmonar De causa izquierda Bien sean Con los bosentanes En general Todos los antagonistas De la endotelina Como todos los fármacos Que se han empleado No han tenido Un resultado beneficioso En cuanto al objetivo primario Que casi siempre ha sido Modificar la presión pulmonar media Y sí que Si mirabas de reojo Siempre había Un paciente Que se moría más En el grupo tratado Que en el grupo placebo Evidentemente No era significativo Pero Tratar la hipertensión De causa izquierda Con vasodilatadores Pulmonares selectivos A largo plazo Desde el original Estudio FIRST Con prostaciclina Intravenosa Hasta los bosentanes Antagonistas De la endotelina 1 Etcétera En general Los resultados No han sido buenos Y nosotros A largo plazo Salvo esa condición Aguda Subaguda De la que he hablado No estamos empleando Y no es recomendable Hacerlo Hay que descargar El ventrículo izquierdo Eso es lo que hay que hacer Doctor Delgado Muchísimas gracias Por su excelente presentación Y por esta discusión académica Tan provechosa Para todos Nuevamente en nombre De la sección De cardiología Clínica Del programa De medicina interna De la Universidad De Antioquia Le agradecemos Habernos acompañado El día de hoy Y por haber compartido Esta experiencia Con nosotros Muchísimas gracias Doctor Bueno Muchas gracias A todos vosotros Y que tengáis Muy buen día Y que tengáis